hola amigos muy muy buenas tardes esperamos en dios que se encuentren bien que haya amanecido bien como siempre acá dándole gracias a dios miren este día como está de nublado está bastante bastante nublado como que si fuera a llover vamos a ver qué dice dios y diosito manda su lluvia o no y miren cómo están los palitos de almendras qué bonitos se pusieron ya hermosos están así como miran amigos bueno pues aquí siempre con nuestros videitos esperando en dios de que ustedes los apoyen siempre y dejen sus comentarios sus likes y que compartan nuestros vídeos también ya estamos almorzando también con el liceo aliceo miren ahí está el liceo almorzando acá conmigo estamos comiendo hay tortillitas hay chilito y para que él coma acá él come aquí conmigo bueno aquí se viene a estar y bueno me hace compañía cuando yo estoy sola y a mí pues no me molesta de que él esté acá para mí mejor porque tengo compañía y bueno para que estamos comiendo está rico el caldo el liceo está bueno mijo que te guste y come ahí no tengas pena y bueno pues así amigos como pueden ver pues acá está bastante nublado miren cómo está miren miren bueno pues ya saqué mis pollitos también miren amigos por ahí andan mis pollitos porque solo encerrado pues no verdad pero los voy a conversar por ratitos para que ellos se entregan verdad o disfruten un poquito este aire ahí está ese airecito rico que está corriendo porque si está corriendo bastante airecito gracias a dios y está muy fresco ahorita verdad ahí andan otro mis pollitos ve ahí andan mis chompitos miren ahí están mis chompititos ahí está la laica también y bueno pues allá se oye un poquito de ruido porque están moliendo zacate para la alpaca zacate caña no sé qué es zacate están moliendo para lo que son las vaquitas y bueno pues por eso se oye ese ruidito muy bueno pues como pueden ver aquí más de cerca miren amigos se miran muy bien bonito los almendros ya y aquí tengo una mi mata de ayote que sembró mi esposa miren como está hermosa es esa ayotala en mata de ayote y está ya bien bonita y como pueden ver miren como se han puesto ya los palos con estas lluvias que han caído ya se han puesto bien bonito los palos ya está bien bien bonito bien bonito miren y que los apoyen con nuestros contenidos y dejen sus comentarios sus like todo hay verdad ahí está listo ahí andan mis animalitos que ellos salen a comer Montecito ahí andan vean Ahí andan mis demás pollos, miren Ya saqué algunos Aquí ahora los más pequeños pues aún no Los hemos subido Al palo, amigos Ya por la tarde En la nochecita, que están dando la nochecita Los subimos al palo para que se atiendan A quedar ya en el palo Los más grandecitos Ahora los chiquitos pues siempre los subimos Ahí al corral Ahí anda la muñeca también, ves Y la perla Ahí está mi perla Pues bueno amigos, como pueden ver pues Aquí estamos, como les estaba diciendo Almorzando Con Eliseo Pero él ya se me adelantó ya Vení a comer Miren Miren ahí está la princesa también Ve, ella no se queda atrás también Ah pues bueno amigos, como pueden ver Pues aquí estamos almorzando Ahí bájala Ahí bájala Ajá Pues bueno así vamos a terminar de comer con Eliseo Vení a comer mijo porque me van a dar moscas Se van a parar en la comida Y Ahí disfrutando un rico caldito Va Por suerte ¿Y a qué? Sábado, ¿vame? Sí, sábado Estamos ahí disfrutando un rico caldito acá con él Él es el que Exacto Él es el que siempre me viene a hacer compañía A casa, está acá conmigo Yo no tengo nada, nada que hablar de él pues Porque bueno Él no me ha hecho travesuras, va Entonces pues Él aquí está conmigo Hacerme compañía Aquí comemos los dos Porque solo los dos Cuando no está mi esposo Pues solo los dos Ahora cuando está mi esposo Pues comemos los tres Va cuando él viene Porque cuando está mi esposo Vienen y se asoman Ves Ya está por la tarde Se viene asomando Y bueno Pues aquí comemos también ¿Verdad? Entonces sí Me Me agrada su compañía, va Porque Igual para no estar yo solita Acá Pura mundial Como dicen muchos Y bueno Pues amigos Pues Les deseamos una linda tarde Un lindo día Una linda mañana Que pasen un lindo fin de semana Con sus familias Con sus Esposos Exacto O con sus papayitos Sus padres, va Este Esperamos en Dios Que así la pasen bien Entonces pues así Los vamos a ir ya despidiendo De este video Esperando en Dios Que se encuentren bien Y lo veremos hasta en el próximo Si no nos permite Bendiciones Saludos Saludos Ahí está Ah igual pues también Le mandamos un saludo A un Israel Que Dios Que siempre Lo bendiga Y lo cuide Donde quiera Que él se encuentre Con su esposa Con su familia Y bueno Lo tenemos hasta en el próximo Si Dios lo permite Vamos a tomar un saludo Vamos a tomar un saludo Lista ¿Cómo le hiciste? Miráte la princesa Te anda bailando Ahí ve Solo la escuela Es una comisa chile Pues Lo que se ha llevado Lo que se haelecto Lo que nos da